¿No te gusta la miniatura que YouTube ha seleccionado para tu Short? En este Short de nuestro canal, Cómo poner miniaturas en Shorts, te mostramos cómo puedes cambiarla en el proceso de subida. Pero, ¿y si ya tienes el Short publicado? No te preocupes, ahora también la puedes cambiar. Sigue estos pasos para poner la que más te guste y editarla también con texto y filtros si quieres. Para empezar, en la pestaña Shorts del menú de navegación de tu canal, selecciona Shorts, haz clic en los tres puntitos de la parte superior derecha del que quieras editar la miniatura. En el menú que se abre, selecciona Editar. Haz clic en el lápiz superpuesto a la miniatura, arriba a la izquierda, para editarla. Continúa en la siguiente pantalla seleccionando el fotograma que quieres que sea la miniatura. Continúa añadiendo el texto que quieras. Puedes cambiar su color, tamaño, fuente de letra, etc. Y también puedes aplicar filtros. Cuando lo tengas como te gusta, haz clic en hecho y luego en guardar para terminar. Ya tienes cambiada la miniatura de tu Shorts. Y si quieres seleccionar y editar la miniatura mientras subes tu Shorts, mira este otro Shorts de nuestro canal. Si quieres conocer más trucos como este, te puedes suscribir a nuestro canal y activar la campanita para recibir el aviso cuando nos publiquemos.